¿Quién me quiere a mí? Yo ¿Quién me quiere a mí? Yo El tiempo sigue jugando a dar la lección Mi vida sigue saltando sin un escalón Siempre caigo al final como escarmiento a mi memoria Y como el tiempo no agarra a mi tumbao Me estoy sintiendo inseguro y desarmao Y me apuntaron la fe con un amor que corresponda Y por si nadie correspondió ¿Quién me quiere a mí? Yo Estás bailando cancáñe en mi funeral Estoy llorando tu tango en tu carnaval Dices que me amas así, yo bien sé que no ¿Quién me quiere a mí? Yo te has bailado mi moral como un zapateo Y ya no tengo ni orgullo pa'l menudeo Y ahora soy el doble nueve y tu dominó ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Yo Con Matías Pérez tu amor voló ¿Quién me quiere a mí? Yo Como perro y gato en el callejón ¿Quién me quiere a mí? Yo Ay, que a tu cariño le dio un dolor ¿Quién me quiere a mí? Yo Chirrin, chirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Yo Y ya no tiene perdón, el daño causado Ella no tiene regreso, el amor que da Lo que esperaba de ti nunca sucedió ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Yo ¿Quién me quiere a mí? Con Matías Pérez tu amor voló ¿Quién me quiere a mí? Yo Como perro y gato en el callejón ¿Quién me quiere a mí? Yo Ay, que a tu cariño le dio un dolor ¿Quién me quiere a mí? Yo Chirrin, chirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Yo A mí ya no me convence tu cariño En permiso que cuando te pido amor de me tiras al piso No entiendo ni un querer que al ratico se pase por mi calabaza Cada quien va a su plaza Y a ver si con tu palabra me puede convencer ¿A mí quién me quiere a mí? A ver ¿A mí quién me quiere a mí? A ver ¿Y a mí quién me quiere a mí? A ver Yo Con Matías Pérez tu amor voló ¿Quién me quiere a mí? Yo Como perro y gato en el callejón ¿Quién me quiere a mí? Yo Ay, que a tu cariño le dio un dolor ¿Quién me quiere a mí? Yo Chirrin, chirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Yo Que tu amor te juro me tiene abierta ¿Quién me quiere a mí? Yo Que ya mi doctor dime lo resent ¿Quién me quiere a mí? Yo Chirrin, chirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Yo Yo ¿Quién me quiere a mí? Yo ¿Quién me quiere a mí? Yo ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí?